Nos estafaron con el 2020, nos tumbaron con el 2021, mejor dicho, nos embaucaron o mejor, nos abudinearon estos dos años en un telar de los sueños y ni nos devolvieron la plata. Pero este 2022 sí es. Les leímos las cartas, el té, las nubes, los cigarrillos, el chocolate y hasta las cejas de nuestro jefe. No sé si han visto las cejas de nuestro jefe. Y aquí les traemos unas predicciones 100% reales, de todo lo que va a pasar en este año. Porque ni Walter Mercado se atrevió a tanto. Empecemos con las elecciones presidenciales. No, 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 no. Dejé esa vaina para el final que se nos quema el tarot. Bueno, entonces arranquemos con algo ligero. Tan ligero como el golpecito que le dio Quintero a este computador. Ligerito. A ver, tacita, tacita, dime qué pasará con las revocatorias de Daniel Quintero y Jairo Yañez, alcaldes de Medellín y de Cúcuta este año. Muéstrame tu secreto. Bueno, pues lo que leo en este aroma que sale de esta taza es que las revocatorias, como siempre pasa, van a terminar en nada. Se van a gastar un montón de plata, en pleno año electoral la gente no les va a poner cuidado y los alcaldes entrarán en modo vístima, perseguidos. O sea, nada. Sigamos con lo que pasará con el conflicto armado en plenas elecciones. A ver, ¿qué nos dicen las cartas? No, mentira. No se necesita ser tarotista para predecir el horror que ya hay en Colombia. Según cómo van las cosas, los confinamientos y desplazamientos van a ser el pan de cada día de las comunidades más vulnerables del país. Y en elecciones, pues ya sabemos que la violencia aumenta porque persiguen a candidatos, a líderes y no dejan que la gente salga a votar libremente. Por ejemplo, en Arauca, Bolívar y Norte de Santander se agudizará la situación humanitaria porque la presencia de grupos paramilitares, narcotraficantes y disidencias de las Farc se disputan el dominio del territorio. Ya vimos que el ELN puso una bomba en Cali que dejó a 13 policías heridos. Otra bomba en Cúcuta dejó a tres personas muertas. Y en Arauca, por el combate entre disidencias de las Farc y el ELN, hubo 27 muertos y 400 desplazados en menos de una semana. Además, no se ha acabado el primer mes del año y ya van registradas tres masacres que dejaron nueve muertos. Entonces, como ya es costumbre en este país, la violencia desafortunadamente seguirá. Pasemos a la capital. A ver, Santa Catrina... Ja, 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 cuéntame tus secretos. Los trancones que se nos vienen nos van a sacar ronches. Me encanta vivir en Bogotá. La transición entre Bogotá y la muerte es casi imperceptible. Bogotá estará en obra todo el 2022. Pasamos de tener 300 frentes de obra a 500. Eso incluye obras de troncales de Transmilenio. Obras para el metro de Bogotá que a este paso no nos tocará ni a nosotros, ni a nuestros hijos, ni a nuestros nietos. Andenes, ciclorrutas, puentes... Mejor dicho, Bogotá por fin va a ser Medellín. Otra predicción es que Claudia López seguirá haciendo lo que quiere con Bogotá. Pillen, cuando estaba recién elegida, le dijo a Peñalosa que... Respeto a la ciudadanía de Bogotá. Yo creo que sería, francamente, una falta de respeto. Que se nos imponga un POT por decreto. Y adivinen qué hizo. Claudia terminó imponiendo su POT por decreto. Resulta que el Consejo de Bogotá tuvo 90 días para debatir y aprobar el Plan de Ordenamiento Territorial, que básicamente es la hoja de ruta de cómo se construirá la ciudad durante los próximos 12 años. Pero terminaron saliendo con nada porque, misteriosamente, muy misteriosamente, empezaron a llegar cascadas de recusaciones, impedimentos y tutelas que dilataron el tiempo que se tenía para sacar adelante el POT. Como al Consejo se le fueron los 90 días resolviendo ese papeleo, la alcaldesa, ni corta ni perezosa, aprovechó el papayazo para sacarlo por decreto como se lo permite la ley. Eso lo que significa es que al POT le van a poner un montón de demandas, pero lo más probable es que se mantenga. Además, todo este año López va a estar expidiendo decretos para reglamentar el POT y que quede exactamente como ella quiere. Entonces, ¿quién es la que estaría irrespetando la ciudadanía ahora, alcaldesa? Leamos lo que nos dicen los guayos. A ver, a ver... A ver... Colombia va a quedar de campeón en Catar y Falcao va a ser goleador. No lo dije yo, lo dijeron los guayos. No, mentira, obvio no. Solo clasificaremos si nos unimos en una cadena de oraciones. Resulta que para que la selección clasifique, tiene al menos que ganarle a Perú y a Bolivia. Se puede dar el lujo de perder contra Argentina porque está de visitante y de empatar con Venezuela también de visitante. Si logra esta hazaña, puede quedarse con el cuarto cupo directo a Catar. Pero si llega a perder dos partidos, se disputaría el quinto lugar e iría a repechaje con un equipo de Asia. En ese caso ya no sería una cadena de oración, sino novena o procesión. En ciclismo la vamos a reventar. Van a ver. Contrario a lo que pasó en años pasados, el equipo de Nairo por fin va a poder participar en las tres grandes. El Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España. Nairo ya verán que va a ser el rey en el Tour de Francia. Ya verán. Y Egan va a ganar la Vuelta para convertirse en el primer colombiano en ganar las tres grandes. Este año, por fin, Colombia va a ser sede de la Copa América Femenina. Nuestra predicción es que vamos a llenar los estadios de Armenia, Bucaramanga y Cali. Vamos a apoyar a la superpoderosa. Y va a quedar de campeón Brasil porque ¿a quién engañamos? Ellas son las diosas del fútbol femenino. En el mundo, las cartas nos dicen que En Brasil, Lula le va a ganar a Bolsonaro. Y Bolsonaro va a decir que hubo fraude en las elecciones. En Francia sí o sí va a ganar la derecha con Macron, pero va a estar apretadita la cosa. Y en las legislativas de Estados Unidos van a perder los demócratas. Y con ese resultado, Trump va a estar más cerca de volver al poder. En cuanto a ciencia, nuestra predicción es que este será el año del turismo espacial y las grandes misiones. Veremos las primeras imágenes del telescopio espacial James Webb, con el que podremos, si tenemos suerte, capturar eventos que ocurrieron solo 200 millones de años después del Big Bang. China terminará de construir su primera estación espacial de órbita y va a competir con las otras potencias por el dominio del espacio. Europa y Rusia intentarán aterrizar un robot rover en Marte que busque formas de vida primitivas. Habrá nueve misiones para intentar volver a la Luna y veremos más multimillonarios con crisis de la mediana edad haciendo turismo espacial todo el año, tirando selfies y sacando TikToks por allá. Ah, y pues con tanta viajadera al espacio, ¿qué nos encontraremos? ¿El amor? ¿Los 70 mil millones de centros poblados? Ah, no, ya sé. A la mamá perdida de Luis Miguel. Ahora hablemosle al reloj para que nos diga qué pasará en tecnología. Será el año del metaverso. Algo que por supuesto entendemos y sabemos qué es y no tenemos ninguna pregunta. Las empresas se van a meter a todo lo que suene a Metaverso. Lleven la gafa de realidad virtual. Llévese el NFT que es arte digital more en descuento. Llévese la ropita fashion para su avatar en el Metaverso. Haga mercado en el Metaverso. Just place the item in your cart whenever you're ready. Mejor dicho, la distopía. El Metaverso será la palabra del año. Y no se les haga raro que las grandes empresas de siempre sigan diseñando internet a su imagen y semejanza. Y terminen monopolizando todo. Como raro. Bienvenidos al Evangelio según Facebook. Digo, Meta. En economía. Prendamos las velas. No perdieron. Porque Hidroituango empezará a generar energía. Nuestra predicción es que este año la hidroeléctrica pondrá a funcionar a dos de sus ocho turbinas. Lo que equivale a 600 megavatios, es decir, la energía que consume una ciudad como Cali. De ahí para adelante no les podemos asegurar nada porque van a cambiar a los constructores del proyecto que va a producir el 17% de la energía de todo el país. Y pues eso no es poca cosa. Recordemos que la hidroeléctrica debía empezar a funcionar en el 2018, pero ese año uno de sus sistemas colapsó. Más a la izquierda puede verse el túnel de desviación del río Cauca y el agua que empieza a salir de él. Esa fue la emergencia reportada esta mañana. Y por esto vimos lo que vimos. La evacuación de más de 25 mil personas, destrucción de decenas de casas, reducción en un 80% del caudal del río Cauca y pérdidas billonarias que terminaron en un fallo de responsabilidad fiscal contra 26 personas y empresas. Entre ellos Sergio Fajardo, Alonso Salazar, Luis Alfredo Ramos y las empresas constructoras de la mega obra, Camargo Correa, Conconcreto y Coninza Ramón H. ¿Hacemos rondita de predicciones judiciales o qué? Saque la carpeta mijo que aquí va. Primero, este año el pañuelo dice que la Corte Constitucional va a eliminar el delito del aborto. Segundo, la JEP va a condenar a Raimundo y todo el mundo, entre ellos al secretariado de las FARC y a militares por los falsos positivos. Aunque el uribismo seguirá diciendo que todo es mentira porque las penas que la JEP puede imponer no implican cárcel. Tercero, conoceremos el informe de la Comisión de la Verdad, que va a levantar un polvero ni el hijo de madre. En respuesta, el director del Centro Nacional de Memoria Histórica saldrá con un chorro de babas. Cuarto, el caso de Uribe seguirá dilatándose, dilatándose y dilatándose. Quinto, la Corte Suprema dirá que Otoniel debe responder primero ante la JEP antes de ser extraditado. Paulina. ¿Qué? ¿Qué no, señor? Señor, ¿qué quieres? Ya nos toca aquello. No quiero. Nos toca hablar de elecciones. Bueno, pero arranca tú. Entonces, si el pulpo Paul logró predecir el mundial del 2010, pues mis gatas van a predecir todo lo que va a pasar en las elecciones del 2022. Para que después nos digan que fuimos nosotros los que favorecimos a un candidato y no sé qué más boas. Cualquier queja con las gatas, papito. Empecemos con las primarias, algo que no solía pasar en Colombia. En la coalición de la experiencia va a ganar Char. En la coalición de la esperanza va a quedar fijo, fijo, fijo una mujer. No, mi amor, ahí no hay mujeres, solo hay machos que se crean salvadores ahí. Me dicen que bueno, que entonces ahí gana Fajardo. A Óscar Iván Zuluaga todos le van a hacer el feo. Que la gata manda a decir que qué pecado, doctor. En el pacto histórico va a ganar Camilo Romero. Oye o no. Va a ganar Petro. Están polémicas estas gatas. ¿Y cómo va a quedar el Congreso? No va a haber un partido dominante porque todo va a quedar muy grañadito y variadito. Miren, el partido que mojará más prensa porque son los más plays será el nuevo liberalismo, que está lleno de líderes de opinión. Claro que faltamos nosotros en esa lista. El Centro Democrático estará más chiquito y será menos poderoso porque les hará falta el expresidente Uribe, Charo Guerra, Ernesto Macías, Jennifer Arias, Rubi Chagüí, José Obdulio Gaviria, entre otras perlas. Los liberales y conservadores seguirán siendo gigantes clientelistas y heredarán el poder a sus familiares y amigos. Ahí, por ejemplo, estarán los Amin y los Andrade. Familia que vota unida, se mantiene unida, se elige unida, se reelige unida y, bueno. El pacto histórico crecerá, pero no tanto como el ego de Petro. A la deportista olímpica Katerin Ibargüen la van a elegir y se rodeará de gente cuestionable. Y pues es que es difícil no untarse estando en la U. La coalición de la esperanza va a tener severa crisis existencial. Porque adentro hay muchas tonalidades de verde. Verdes que son petristas, verdes fajardistas, verdes claudistas, verdes de lacayistas, degrade de verdes. Y esto tarde o temprano terminará reventando. Paulina, ¿nos lanzamos con una predicción a la presidencia? Ay, yo no sé, pregúntele a la gata. Tenemos una predicción más. Durante las elecciones van a decir que somos petristas, fajardistas, uribistas, gaviristas, guerrilleros, tibios, reptilianos, iluminantes. Y eso es porque les arde que le demos puya a todos los que se lo merecen. Pero lo único real es que somos vacunistas. Porque hoy ya sabemos que en Colombia el riesgo de morir por el virus es hasta 132 veces más alto si no se está vacunado. Quedan advertidos. Feliz año, feliz año, feliz año. ¿Hasta cuándo es legal decir feliz año? Espero que hayan pasado muy bien. Otra vez estamos acá para apoyar. Se viene un año electoral importantísimo y acá nos tendrán dando lata. Entonces acompáñennos, síganos, denle un me gusta a este video, compártanle y pendientes por ahí que se vienen más cositas interesantes. Chao.